Ahí está, ahí está, miren nada más qué delicia, jueves culposo y para eso por supuesto Linda Cherem se pinta sola, sola, sola. Me fascina el jueves culposo y este jueves tan bonito, tan de las mujeres, tan... Tan rico, estoy esperando que se haga más durita, pero también está calientita. Se está robando las galletas que les tenía preparadas desde el horno. Qué cosa, es que esto huele, llegó hace rato Luz María y dijo... ¿Saben qué? No, como perrito. Les quiero enseñar una cosa porque... Delicioso, ¿qué? La verdad las estaba escondiendo un poquito porque no me dejaban entrar y tristemente se quemaron mis galletas. Oigan, ya estamos en Facebook Live, ya estamos señores de Facebook Live. Hola, 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 ¿cómo están? O sea que hasta a mí se me queman las galletas, ya vieron. Ya empezaron, mira, Esmeralda López, saludos. Carmen López desde Saltillo, buen día, gracias. Saludos chicos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias, Patricia Guzmán, gracias por entrar. Desde Tonalá, Jalisco. Oigan, atentos. Si salen, están o no están, vénganse al 3.1, 3.1 Imagen Televisión, desde ahí, desde donde están. Exacto. Enciendan la tele y ahí nos pueden estar checando también durante todo el programa porque Facebook Live no está durante las cuatro horas. Pero si quiere 3.1 Imagen Televisión, vénganse para acá. Aquí lo esperamos, ahí está arriba, mira, no da foco, pero ahí está, ahí lo tenemos. Linda, ahora sí vamos a entrar directamente, vamos a entrar a la receta que necesita. Ay, chicos, es que vean esta belleza. Oye, ya que estás ahí, les voy a enseñar a hacer la masa, pero como quiero que lo hagamos casi casi todo al mismo tiempo, Incluso mis galletitas estas quemadas, no las vean, no se fijen, no era propósito, no me dejaron pasar, pero bueno, aquí tengo una masa ya reposada. Me las llevo todas. ¡Qué cosa! Mira, Mau, gracias. ¿Te parece si hay que tener la masa mientras? Haz lo que quieras mientras yo como. Gracias, Mau. Bueno, les cuento que esta masa es importante que la reposen muy bien porque no tiene mucha harina y sin embargo tiene mucha mantequilla, entonces hace que sea una masa un poquito pegajosona, así que tienen que tenerla bien fría para poderla trabajar, le ponen bastante harina. Pero esta ya está mordida, entonces me la voy a tener que comer completa. Oye, Mau, ¿tú sabes cómo estirar una masa? ¿Cómo? Para estirar una masa ponemos, en este caso, suficiente azúcar glas con harina y hacemos este movimiento tratando de no aplastarla por completo, sino que irla girando para que no se pegue. Vamos a tener una galleta como de unos 5 milímetros de espesor. Entonces tú termina de hacer esto. Mientras tanto, yo les voy a decir que aquí está el viejo truco de la bolsa. ¿A lo largo también le puedo dar un poquito? Sí, pero gírala, vele girando porque si la vas aplastando, aplastando, se pega y es una galleta bien fragilita que fácil se nos va a pegar. Qué carácter traes, ¿eh, linda? ¿Qué carácter traes hoy? Es que son muchos procesos, Mau, y quiero que todos puedan verlos. Fíjense, aquí está el viejo truco de la bolsa. Cuando no tenemos una manga pastelera, entonces podemos ayudarnos poniendo la esquina de la bolsa en un vaso. Vamos a rellenar nuestro vaso. ¿Chipi? Y después, si Tito, les voy a enseñar a hacer las galletas. ¡Qué cosa! Esto es bien importante para que la galleta quede como que mejor rellenadita, rellenita, ¿cómo se diría? Rellena, rellenita. Rellena, rellenita. Ajá. Bonita como yo. Pechocha como tú. Pero bueno, ahí está. ¿Se la podemos voltear o siempre de este lado? Ahí, ahí con eso la tienes perfecta. ¿Verdad? ¿Ahí está? Sí. Y vamos a usar un vaso. Esto es para que vean que no necesitamos cortadores de galletas. Es que no tengo cortador. ¡Ah! ¡Escusas! Que no tenemos mangas pasteleras y podemos trabajar perfectamente. Son unas galletas gorditas o de plano las pueden hacer más delgaditas, dependiendo de lo que a ustedes les guste. Y ahora sí. Aquí en la batidora tengo mantequilla. La mantequilla tengo que batirla. Está a temperatura ambiente, pero tengo que hacer que se suavice por completo. Cuando se atora la galleta que hace uno, linda. ¡Ay! ¡Ah! Sí, el que sabe, sabe. ¡Ay, a pango es clave! ¡Si te llego! ¡Sap pastelero a tus pasteles! ¡Qué bonito cantas, Mau! ¡Galletero a tus galletas! Oigan, ahora sí. Voy a ponerle casi todo el azúcar glas aquí en la batidora. Y esto es para que se vaya esponjando, se vaya suavizando. Normalmente los alfajores los hacen de muchas formas. En Argentina, ustedes perdonarán si no les encanta mi receta. Yo amo sus alfajores y estoy haciendo mi esfuerzo. ¿Sabes qué? Disculpanos. Disculpanos ahora. Sí, pero no, sí, básicamente es esta la receta. Sin embargo, hay algunos cambios. Yo le voy a agregar un toque de ralladura de naranja. Y esto va a hacer que su cocina se perfume de una forma maravillosa. Que seguramente en Argentina también habrá muchas personas que hacen los alfajores de diferente manera. Como aquí a lo mejor hacemos, alguien le mete algo más al mole o al antojito mexicano. Hay recetas para todos. En el caso particular mío, estoy utilizando harina y fécula de maíz. También hay unos alfajores que solamente se hacen con fécula de maíz, pero yo no quiero hacer eso. Y aquí les va un truco, no lo puse en la receta, esto es solamente si lo consiguen. Esencia de naranja. Les va a dar un saborcito buenísimo, con unas gotitas tenemos. No es aceite, es esencia. Esta tiene. Esta tiene. Sí, tiene un sabor a naranjita súper rico. Qué rico es el alfajor argentino, dentro de todo lo que estábamos hablando. Un beso a mi familia en Argentina. Yo tengo unos primos por allá. Un beso para todos, los quiero. Y a mi bebé chiquitín, si me estás viendo, te amo, mi vida. Oye, por cierto, felicidades. ¿Por qué? ¿A ti no te había saludado por el día de las mujeres? Gracias. Día de las mujeres. Ahí está una vez más, Facebook Live, desde el Estado de México. Gracias, Lourdes Huerta Telles. Gracias, Esmeralda López. Qué rico, amores, yo los quiero. María Carmen Espinosa. Te quiere también, linda Charén. Gracias, me encanta Sale el Sol. Gracias, un gran programa. Iracema, gracias también. Me encantan las recetas. Excelente programa. Saludos para todos. Desde, no vi el lugar, pero bueno. Miriam Garduño, muchas gracias también. Fanny Hernández, a todas las personas que están en Facebook Live. Gracias, vénganse para acá, vénganse para Imagen Televisión. Aquí los vamos a estar consintiendo mucho. Y a las mujeres, más, como lo merecen. Pero como lo merecen, todos los días del año. Así es, totalmente de acuerdo. No como el 10 de mayo, que ahora sí quiero mucho a mi mamá ese día. Exacto, y al otro día, jefa. Oigan, ya agregué aquí la fécula de maíz, agregué mi harina, mantequilla, esencias y azúcar glasa. Vamos a batir. Y poco a poco, primero van a ver que se hace una mezcla como dura, como arenosa, grumosa. Dura, dura, dura. Poquito a poquito. Y ahora sí vamos a agregar el huevo. Dependiendo del tamaño del huevo, si es un huevo muy grande, vamos a utilizar solo uno. Si no, podríamos utilizar un poquito más. Que sería uno y una yema, un poquitito más. O hasta un poco de leche, también funciona, un chorrito. Un chorrito, un chorrito más, ¿no? Nada más para humedecer la masa. Oigan, va a hacerle una zapata más adelante. No se pueden mover. Viene para acá, ya está listo todo lo que vamos a platicar con ella. A eso lo volvemos a reintegrar, ¿verdad, Linda? Así es. Para seguir como expandiendo un poco. Todo el tiempo. Pero si se empieza a calentar mucho la masa, es importante que la vuelvan a dejar reposar. Yo aquí sigo batiendo mi masa, tiene que agarrar cuerpo, le voy a agregar un toquecito de leche nada más. Dependiendo de las condiciones climáticas, la receta también puede llegar a variar, porque a lo mejor necesita un poco menos de mantequilla o un poco menos de huevo. Es por la humedad. Si hay mucho calor, la receta cambia. Fíjense, ya tengo aquí mi dulce de leche. Vamos a rellenar. Súper. A ver, no sean codos con el dulce de leche, pónganle bien. Sí, no es pa' vender. No es pa' vender. Y ya horneadas y demás. Los espolvoreamos con azúcar glas. Aquí está. Mira, prueba la mano. Pueden ponerle coco, pueden ponerle nuez. Aquí tengo solo con azúcar glas. Vas para acá. Y si quieren con coco, alrededor. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio en esta producción, en esta cocina. Y el indicado soy yo. Bueno, provecho en casa. Un beso para todos. A través de redes sociales que podemos tener toda la receta. Por supuesto, siempre tenemos todas las recetas. En Sale el Sol y en mi Facebook.